Música Música Liberlas y barratines pescadores al pasar Se miran en los cristales locos del agua impaciente Os mira el ojo del puente Y unas bellas viviendas en un largo interrogan ¿Dónde vais, son las romeras? En Romeria del mar ¿Dónde vais, son las romeras? Javier de Solao Mario Lerena Por favor, acérquense al escenario Toro Canari Mario Lerena y Javier de Solao Nuestros tres intérpretes De esta tarde Los tres intérpretes Los tres intérpretes Los tres intérpretes Y la gente Y la gente Aplausos Aplausos Vamos a pedir a las autoridades Que atiendan Para la fotografía El fotógrafo que nos acompaña hoy Pero van a pasar todos juntos Y además Aprovechando este 25 aniversario Queremos rendir también un pequeño homenaje A Javier de Solao Le hemos escuchado Quechotarra Que durante toda la vida Ha mostrado un gran compromiso con la música Y de manera especial En la conservación y difusión Del legado de Andrés Isasi Del que durante un tiempo Fue depositario Javier tuvo que compaginar Su actividad profesional Como ingeniero industrial Con todas las ofertas de conceptos Que se presentaban Que eran muchas Y además de eso Encontró tiempo Para involucrarse Desde sus inicios En el desarrollo De esta escuela de música De la que formó parte De su junta rectora Y también para trabajar Con agrupaciones corales Del municipio De forma muy estrecha Con el coro Biotxalai de Alguerta A Augusti Agatil Javier Es que de casco Biotx Biotxes De hecho Gracias Bueno Gracias Muchas gracias. La fotografía para la posteridad.